Hola que tal amigos, en este video vamos a seguir viendo lo que es la unidad 4 que viene siendo lo que es descripción y resumen de datos estadísticos dentro de nuestra materia que es estadística y en esta ocasión es la continuación del proyecto integrador pero esta es la fase 2, así es de que si están interesados, acompáñenme Hola que tal amigos, continuamos con lo que es la materia de estadística dentro del área propedéutica y pues estamos con lo que es la unidad 4 que es descripción y resumen de datos estadísticos y en esta ocasión vamos a ver lo que es el proyecto integrador pero lo que fue la fase 2 entonces pues ya tengo aquí mi carpeta, estadística unidad 4, descripción y resumen de datos estadísticos y nos vamos al proyecto integrador de la fase 2 y pues vamos a ver de que trato a ver y aquí ya está abriendo déjenme ponerlo en 125 y ya está listo a ver si se dan cuenta está organizado por lo que es una introducción por lo que es un resumen de lo que es la etapa 1 y lo que es la etapa 2 que ya viene siendo lo nuevo y aparte las conclusiones que viene siendo la importancia que representa el uso de gráficos como el histograma y el polígono de frecuencias y pues la bibliografía bueno el caso es de que pues vamos a ver dice proyecto integrador etapa 2 vamos a ver como introducción que es lo que le pusimos dice el uso de la estadística en la vida cotidiana ha sido de gran relevancia en múltiples etapas de la humanidad y en el desarrollo de las ciencias en este trabajo nos enfocaremos en la ciencia del mundo financiero el cual específicamente nos adentraremos en un análisis del tipo de cambio que ha sufrido diariamente el dólar estadounidense en comparación con el peso mexicano en el periodo del primero de enero del 2010 hasta el 18 de junio del 2021 para ello se han tomado bases oficiales del banco de México y se han plasmado en este trabajo a lo largo de este proyecto integrador abordaremos temas relevantes en torno a la utilización de tablas de frecuencia gráficas interpretación de las mismas y ventajas que conllevan la implementación de estas herramientas para que a los investigadores de cualquier ámbito se les facilite su tarea de análisis de la información al hacer uso de la estadística el desarrollo de este análisis está basado en dos etapas la primera etapa es para el cálculo de la media y la segunda etapa para la presentación de los gráficos pertinentes entonces pues vamos a lo que es la etapa 1 es la etapa 1 es lo que vimos la vez anterior pero en una forma bastante resumida dice etapa 1 durante la etapa 1 de esta investigación se realizó un análisis del comportamiento del tipo de cambio del dólar estadounidense contra el peso mexicano para lo cual se bajaron los datos oficiales de la página del banco de México del periodo del primero de enero de 2010 hasta el 18 de junio del 2021 en la tabla 1.1 que es esta resultados del análisis del tipo de cambio se presentan los resultados de la distribución de frecuencias marcas de clase y la media obtenida con los datos oficiales del banco de México entonces aquí tenemos lo que es la tabla frecuencia absoluta marcas de clase frecuencia relativa frecuencia acumulada y frecuencia real y la media entonces ya posteriormente le puse dando como resultado 5 intervalos que son estos 5 intervalos con una amplitud de 3 que recuerden que era de 11 a 13 son 3 de 14 a 17 3 20 a 23 3 y 23 a 26 3 una frecuencia absoluta de 4187 que aquí está y una media de 16.255 pesos mexicanos por dólar estadounidense que aquí está el dato la media ahora si ya viene lo que es la etapa 2 la etapa 2 como podemos observar en el gráfico 1.1 que es este de polígono de frecuencias relativas se tiene un polígono de frecuencias relativas el cual nos indica visualmente que la mayor cantidad de datos está dentro del intervalo 1 de 11 a 13.99 99 pesos mexicanos con 42.44 por ciento la segunda acumulación de datos se encuentra en el intervalo 3 de 17 a 19 .99 pesos mexicanos con 35.08 la tercera acumulación de datos se encuentra en el intervalo 4 de 20 a 22 .99 99 pesos mexicanos con 11 .70 por ciento la cuarta acumulación de datos se encuentra en el intervalo 2 de 14 a 16 .99 99 pesos mexicanos con 9 .17 por ciento y finalmente la quinta acumulación de datos se encuentra en el intervalo 5 de 23 a 26 pesos mexicanos con el 1.60 por ciento entonces aquí se tiene el polígono de frecuencias relativas por qué le decimos de polígono de frecuencias relativas en primera porque los datos son de las frecuencias relativas las frecuencias relativas las tenemos aquí 42.44 por ciento 9.17 35 11 y 1.6 para dar un total de 100% entonces lo que hacemos es como ya lo habíamos explicado el eje Y es el porcentaje de la frecuencia relativa y el eje X es lo que son las marcas de clase entonces a final de cuentas es un simple gráfico en el intervalo 1 tenemos lo que viene haciendo aquí 42.44 por ciento que es este y a final de cuentas en la tablita aquí está 42.44 por ciento la segunda acumulación de datos viene siendo el intervalo 3 de 17 a 19 pesos con 35.08 aquí está 35.08 y pues aquí está 35.08 a final de cuentas es una gráfica se grafica lo que es la frecuencia relativa con respecto a los intervalos eso es un polígono de frecuencias relativas entonces es simplemente las frecuencias relativas graficados en el gráfico 1.2 nos muestra un histograma el cual representa la misma tendencia de este gráfico de polígono de frecuencias relativas que hay en el polígono de frecuencias relativas con la diferencia que en este gráfico se compara el tipo de cambio contra la frecuencia absoluta quedando de la siguiente manera entonces en el polígono de frecuencias tenemos en el eje y lo que es la frecuencia relativa en porcentaje y en el eje x lo que es las marcas de clase y en el histograma lo que tenemos en el eje y es la frecuencia que es el número de datos que se repiten con respecto al tipo de cambio entonces a final de cuentas esto como lo hacemos o sea a final de cuentas esto igual es en excel aquí está el ejercicio en excel ah olviden eso de viejo es que estaba trabajando este aquí es la misma es el mismo trabajo que ya habíamos visto simplemente ahorita estamos explicando lo que es el polígono de frecuencias relativas que a final de cuentas si se dan cuenta vean es la gráfica de lo que es la frecuencia relativa y en el histograma lo que hacemos es como no puedo graficar directamente desde esta tablita lo puse aquí si se dan cuenta esta parte 0 1777 384 todo esto viene siendo lo que es la frecuencia absoluta simplemente le aumente un 0 aquí arriba y un 0 aquí abajo para que para que en esta parte no haya ningún tipo de gráfico y aquí tampoco pero a final de cuentas estos datos que les voy a poner en amarillo son los mismos datos que están aquí en frecuencia absoluta son igualitos y en esta parte y en esta parte si se dan cuenta le puse 11 14 17 20 23 y 26 que estos datos vienen siendo los mínimos de los intervalos y el máximo del intervalo del último intervalo entonces a final de cuentas esto es lo que se grafica si se dan cuenta la graficación es en el eje x viene siendo lo que es los intervalos interpretados ya en valor numérico aquí en esta parte del polígono de frecuencias relativas eran las marcas de clase que es 1, 2, 3, 4 y 5 pero en el histograma ya le ponemos valores que vienen siendo los mínimos 11, 14, 17, 20, 23 y de 23 a 26 y los valores en y aquí era porcentaje en frecuencia relativa pero aquí en el histograma a final de cuentas es el porcentaje pero traducido en valores o sea si se acuerdan la frecuencia relativa es el porcentaje de la frecuencia absoluta entonces a final de cuentas estos valores son los mismos solo que interpretados en repetición de datos que están aquí o sea en valores a final de cuentas 1777 equivale a 42.44% que es lo que está aquí 42.44% entonces a final de cuentas es lo mismo simplemente que está traducido de diferente manera aquí son porcentajes y aquí son valores en el histograma entonces este lo que tenemos ya en el trabajo es esto ya puse los gráficos y a final de cuentas pues ya tenemos las conclusiones porque a final de cuentas la etapa 2 nada más era realizar los gráficos y una conclusión entonces como conclusión que le pongo le pongo bueno que es la importancia la importancia que representa el uso de gráficos como el histograma y el polígono de frecuencias y pues bueno dice lo siguiente durante esta investigación pudimos concretar que en el periodo estudiado del 1 de enero del 2010 al 18 de junio del 2021 la variabilidad del peso mexicano frente al dólar ha ido depreciándose y lo cual queda claro si graficamos una línea de tiempo sin embargo se pudo comprobar que la mayor acumulación de datos es durante el primer intervalo de 11 pesos a 13.9999 pesos mexicanos con una frecuencia relativa de 42.44% y una media de 16.1255 pesos mexicanos por dólar lo que lo ubica en el intervalo 2 de 14 a 16.9999 pesos mexicanos al plasmar estos resultados en los polígonos de frecuencias e histograma se pudo comprobar que son de gran importancia para la estadística ya que ambas ambas gráficas nos permiten visualizar de una forma precisa y clara la distribución de los valores obtenidos en la recolección de datos y con esto se fomenta una apreciación descriptiva y cuantitativa de las variables que permiten el entendimiento para esta investigación si bien ambos gráficos muestran similitudes el polígono de frecuencias cuenta con la particularidad que podemos observar diferentes rangos de la variable estudiada que viene siendo la frecuencia relativa lo que conlleva a que podamos hacer comparaciones y tener un mejor análisis dentro de este gráfico a diferencia de ello el gráfico de histograma a pesar de mostrar la misma tendencia los datos plasmados son de frecuencias absolutas y esto nos puede dar paso a la identificación de pautas de comportamiento estacionalidad de sucesos y detección de periodicidad de los fenómenos objetos del estudio entonces a final de cuentas pues las conclusiones es lo que les decía para o sea nosotros hacemos nuestra media nuestro estudio y todo y a final de cuentas las conclusiones fueron de que los gráficos nos ayudan a verlo ya visualmente o sea a final de cuentas lo que podemos ver es de que en la marca de clase 1 que tiene 42.44% y que equivale a mil y fracción de valores es el primer valor o sea a final de cuentas la depreciación del peso se ubica la mayor parte del tiempo en esta en el intervalo de clase 1 que viene siendo de 11 a 13.9999 pesos y eso lo podemos ver también aquí en la línea de tiempo si se dan cuenta es lo que ya habíamos platicado la mayor parte del tiempo los valores están en esta línea ya posteriormente ya empezó a subir la lo que es el tipo ya empezó a subir la depreciación pero a final de cuentas la mayor parte de datos están en esta línea en esta línea entonces a final de cuentas pues si tenemos una línea positiva pero es tiene un comportamiento pues si positivo a lo largo del tiempo entonces ¿cuál es la tendencia? pues que a final de cuentas la tendencia implica que probablemente siga subiendo con respecto al tiempo pero pues eso no lo sabemos entonces pues ya con eso concluimos lo que es la la ¿cómo se llama? la 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 parte del proyecto integrador etapa 2 que viene que viene siendo la unidad 4 descripción y resumen de datos estadísticos ya en el siguiente video ya vamos a saltar a lo que es la unidad 5 y pues ya viene lo que es el último video y pues esperemos este les haya servido pero pues bueno nos vemos en el siguiente video y pues este cuídense y pues saludos chau chau chau